Y este trabajo que se ha desarrollado ha permitido mostrar una realidad, que es la presencia de estas mega fábricas, de estas fábricas de grandes dimensiones, de producción, de fabricación de cocaína, con una capacidad de procesamiento increíble. Hay personas aprendidas, no las que se quisieran, pero bueno, hay investigaciones para ver algunos nexos, algunos vínculos de esta actividad ilícita. El saldo y el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico encontraron una mega fábrica de droga que operaba hace aproximadamente seis meses. En el lugar se encontró además varias herramientas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procedió a incinerar todo lo que se encontró en el lugar. Además están en las investigaciones involucrados en esta mega fábrica de droga. Muy bien, muchísimas gracias al reporte desde Cochabamba de lo que fue esta intervención policial importante, duro golpe al narcotráfico. ¡Gracias!